... ... ... ... Va a dar la orden el señor Fernando Broin, todo dispuesto para arrancar el segundo tiempo aquí resumido en de primera y en ascenso en Cablevisión en Somos Rosario, en este inicio de ciclo inicio del campeonato de la D pitazo de Broin en marcha el segundo tiempo resumido aquí siguiendo el ascenso como hace tantas temporadas es el comienzo de la D, por ahora Argentina y Paraguay igualan 0 a 0 aquí en la cancha de tiro federal, sin variantes para los segundos 45, los mismos 22 protagonistas de la primera mitad con un argentino que fue más pero que no pudo convertir y ahora va Reynoso en el primer desborde Reynoso que mete centro la saca al córner, Britos hay tiro de esquina, argentino no baja la guardia aquí el primero de la tarde lanzamiento de esquina que va a ser a los 40 segundos el número 8 Ávila para el Saladito que arrancó con todo Ávila para meter centro bastante abierto, cabezazo de Mariatti que llegó algo desacomodado por una marca fue del arquero Moreno que otra vez hace algún tiempo hubo algún roce con Pons pero nada importante Moreno que no camina bien va a rechazar igual fue pelota del arquero de Paraguayo que fue de lo mejor del primer tiempo sosteniendo el empate por ejemplo en una tapada mano a mano ante Pons Hugo Costas que no puede conectarse bien con Becerra Becerra que otra vez habilita por la izquierda a su compañero Daniel Pozo Pozo y el centro cuidado con Ayala Ayala que no llega a cabecear Ayala amarró el cabezazo Ayala le robó la pelota si le daba de lleno estaba el primero había quedado solo frente a Cironi se ha salvado Argentino al minuto y en el primer minuto del segundo tiempo llegó esta jugada el centro perfecto del número 10 claro le costó mucho darse vuelta poder acomodar semejante cuerpo Ayala por suerte para Argentino la pelota se fue a centímetros de la cabeza el número 9 pero es su nombre para tener en cuenta y para marcarlo bien Osmar Martínez que va a ser el lateral sobre el sector izquierdo bien cercano al banco de suplentes de Paraguayo recordemos que no hay variantes para los segundos 45 al menos en este inicio del complemento habían combinado muy bien Ponce con Reynoso devolución para Ponce el arquero que va abajo bien Moreno ante la carga de Jorge Martínez se habían encontrado muy bien buena doble pared en velocidad además entre los puntas Ponce y Reynoso es una dupla que promete y que tiene que hacer goles en este caso llegó a posición de gol tanto Ponce como Martínez otra vez Moreno abajo contuvo la posibilidad lateral que hace rápidamente ya Ávila le queda a Jorge Martínez Reynoso que no puede hacer pie la pierde en la puerta del área me parece que Reynoso comienza a ser candidato al cambio además porque la cuestión física va a ser fundamental para lo que queda de partido tras una dura pretemporada Torres que respondió bien encuentro entre Jorge Martínez Iván Palma y Ponce el capitán que hace muy bien la pausa con mucha inteligencia Ponce Ávila que va por más ahora Facundo Reynoso Palma Reynoso que no puede pasar han comenzado a marcarlo de a dos al número siete va igual Reynoso frente a Becerra pero ese que metió gran centro Ponce que remató al arco débil y afuera desviado el remate cruzado de Ponce tras una buena jugada una buena combinación con Reynoso centro atrás y Ponce ahora definió desviado y después de los rebotes de ya pelearle al mismo Reynoso metió un centro la pifió la agarró mordida el goleador Ponce la pelota se fue junto al vertical derecho a Argentino presionando sobre la salida de Paraguay saca provecho 17-40 es el segundo tiempo aquí en el estadio de Tilo Federal Barrio Ludvenia escenario del debut de Argentino ¡Uh! hay una roja tiene que haber una roja acá roja directa para un hombre de paraguayo fueron muy mal un planchazo terrible sobre Ponce planchazo que es para una lesión seria fue con un planchazo terrible el defensor creo que era Ramírez o Brito vamos a confirmar planchazo para dejar a su equipo con 10 roja directa fue muy mal sobre Ponce queda con 10 paraguayo Ponce recibió un planchazo terrible a la altura de la rodilla un poquito más abajo sobre su pierna derecha me parece roja directa para el hombre de paraguayo viene expulsado por el área y otro verón queda con 10 para el resto del partido el visitante que si antes se defendía imagínense ahora esperemos que no sea nada grave lo de Ponce que mal que fue el hombre de paraguayo una infracción realmente que mereció roja y ha sido sin discusiones para el expulsado ese es el expulsado Leonardo Ramírez el capitán de paraguayo fue de capitán a capitán la falta de Ramírez a Ponce roja directa para el 6 con 10 queda el equipo guaraní Sandoval Miquet que la va a jugar hacia la mitad de la cancha en todo es más argentino en todas las líneas juega mucho mejor el equipo de la dupla pero todavía sostiene el empate la visita Cabral que la abre muy bien Reynoso va por la derecha 3 en el área Reynoso y el centro se acaba un hombre le va a quedar a Ponce Ponce para rematar cercano el remate cruzado cerquita del parante izquierdo cuando solo atinaba a mirar el arquero moreno en esta nada tenía que hacer el arquero de paraguayo sigue con la pólvora mojada pero Ponce está siempre cerca Jorge entró bien el chico Cabral que se tiró unos metros más no tan de punta para meter en profundidad para que vaya Reynoso metió un centro sobró a todos le quedó muy arriba a Ponce que tuvo que elegir de colocar la pelota pero bien junto al vertical izquierdo se fue la pelota viene el Sala por la derecha Mariatti va a ser el lateral de Argentino que se adelanta a los 34 Esquiabo en la primera que toca era para Reynoso un rechazo le queda ahora Cristian Rivarola nuevamente con Mariatti saca de punta a cualquier parte Martínez le queda ahora Jorge Martínez el de Argentino trabó bien Esquiabo ganó entre 12 va Esquiabo para meter el remate Esquiabo para el gol Esquiabo que la jugó muy bien será de Cabral Cabral en el área Cabral que no puede darse vuelta remate al arco le pegó Jorge Martínez como podía con la derecha no bien pisado además acomodado Jorge Martínez fue buena la intención de Esquiabo y después de Cabral Jorge y como luchó y como luchó como si fuera la última los rebotes y los argentinos que también ponían y fuerte Esquiabo que la gana la pelota no se la acomodaba nunca Cabral el remate de derecha no es la pierna hábil de Jorge Martínez la tiró lejos Sandoval que va entre cuatro todos ponen nadie escatima piernas pone también Mariatti que está amonestado frente al número siete falta falta de Becerra que lo empujó clarito a Mariatti se calienta el partido en el final quedan diez y algún descuento tiro libre ya la puso el movimiento Torres de Marcos López para Rivarola se anexa también al ataque Julián Mariatti se viene argentino que lo quiere ganar en el debut como local ante el duro deportivo paraguayo que no da tregua en la marca uy qué mal que fue otra vez sobre Pons y estamos en estado Pablo Britos el juez lo salva de la roja era doble amarilla y roja si quería el árbitro el juez solamente marcó la falta Britos sigue en cancha a Pons lo ablandaron ya al comienzo de la temporada tiro libre para el argentino que va a ser efectivo Martínez treinta y seis argentino que va con cinco al área se anexa también Esquiabo Martínez que va a rematar y Reynoso quedó a la derecha Jorge Martínez y el centro cabeceazo Rivarola gol y gol de argentino Rosario Rivarola de cabeza una muy buena definición a los treinta y seis minutos del segundo tiempo justicia que llegó a Ludueña gran centro de Martínez cabeceo de espaldas al arco Rivarola sorprendió adelantado al arquero Moreno y por tanto buscar encontró premio Rivarola y argentino Elizala gana en el debut uno a cero y qué bien que la acarició en el centro Martínez y lo peor que hay para un arquero indecisión en una salida y tal es así que dio el paso adelante cuando quiso retroceder perfecto el cabezazo hacia atrás de Rivarola para abrir el marcador y poner justicia acá en Barrio Ludueña porque argentino era mucho más pero no lo podía plasmar en la red gana con total justicia sobre el deportivo paraguayo que está con diez por expulsión de Ramírez no la pudo dominar ahora Cabral le queda el número quince Toledo la revienta del fondo muy desprolijo Pablo Britos cuidado que va a ir el número diez Pozo otro gran cruce del pie de Marcos López muy bien por Marcos López valor de primera local al igual que Ríos dos buenos debuts en el fondo argentino para darle confianza claro a los chicos del club la hizo muy bien en la primera jugada Toledo entró con todo el quince Toledo que remató al arco Cironi la primera que tocó Toledo se animó hizo una muy buena jugada remató de zurda abajo difícil remate bien Cironi con el tiempo cumplido se animó el hombre de Paraguayo le dejaron el espacio no lo querían tocar se fue frente a todos le alcanzó a puntear de zurda fuerte Cironi que controlaba con la mirada pero se tuvo que arrojar se salvó el Sala porque estaba atento Cironi no se resigna Paraguayo ahora se ha parado más adelante el equipo visitante buscando el milagro del empate argentino lo está ganando con total justicia no debió sufrir tanto a nueve del final encontró el gol una pelota detenida pero fue más durante todo el partido en juego en intenciones en llegadas corre casi como delantero Daniel Pozo cierra correctamente el número 3 de Argentino Ríos Osmar Martínez va Toledo buenas intenciones y buenas condiciones del 15 Toledo que la hizo rebotar pero le quedó después a Esquiabo que la saca del área por lo menos Cabral Facundo Reynoso devolución para Cabral que entró bien este es para Ponce era el segundo Reynoso solo Ponce lo vio Reynoso para el liquida Reynoso que metió centro era para pegarle al arco un rebote provoca córner fue muy buena contra entre las puntas entre Reynoso Ponce y Cabral pudo estar el segundo de Reynoso y le sacaron jugando desde abajo porque Cabral la tocó su besita para Reynoso Reynoso que vio la ocasión vio como sea Ponce lo habilitó el nueve que devolvió la tensión para Reynoso metió un centro atrás en vez de rematar al arco la pelota se fue al tiro de esquina saque de manos cuánto va a jugar este árbitro 48-40 se juegan ya lo terminará en 49 me parece por el medio Toledo que no puede hacer pie trabó Becerra Rivalola que se sacó encima como para que termine el partido y no vuelva la pelota con otro balón ahora saque de arco por parte de Moreno va a rematar con derecha el arquero visitante Iván Moreno y a los 49 el árbitro marca el final final del partido gran triunfo argentino para debutar con éxito en la durísima primera D acaba de ganar en la cancha de tiro federal 1 a 0 el deportivo paraguayo por gol de cabeza de Rivarola a los 36 el segundo tiempo merecido de punta a punta tan trabajado como meritorio gran triunfo el equipo de Bello Conti para arrancar con una sonrisa 1 a 0 ante el Guaraní y lo bueno es que se ganó y justiciariamente que se ganó con la obligación que tenía argentino tres puntos que lo ubican en una posición en la cual tiene que tratar de sacarse encima ese karma que tenía el año pasado que no podía ganar un par de partidos seguidos hoy demostrando un buen fútbol para la categoría está bien que hay que pensar que cuando jugar de visitante mucho no lo puede desplegar pero por lo menos se ve que hay intención de tocar la pelota contra el piso de jugarla bien el plantel con la base del año anterior y hay unos retoques está para pelear a cualquier equipo paraguayo un rival en el cual esperó desde el minuto inicial a ver que hacía argentino y argentino no le temió a ser el protagonista del encuentro al contrario se metió la pelota que metió la pelota contra el piso la manejó bien por Martínez por Pons que se tiraba atrás por Ferreira por el autor del gol Rivarola que también sabía administrar bien la pelota jugadores que por ahora están demostrando que hay que tenerle fe a este equipo de argentinos que hoy lo ganó frente a un rival difícil muy merecido tres puntos que quedan en el barrio del Salahito para comenzar la primera de esta temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!